¡Adelante! Miren, me preocupa una información que vi esta mañana y la comentaba con Francis antes de comenzar el programa, y es el tema de que parece ser que la acumulación de basura en gran parte del país, sobre todo en Santo Domingo y en algunas otras ciudades, ha provocado o está provocando un brote de dengue y de leptopirosis, y eso realmente es preocupante. Es preocupante porque estamos hablando de que esta pandemia, esta enfermedad, indudablemente que la higiene tiene mucho que ver para su detención, y el hecho de que no estén botando la basura, que tampoco entiendo yo que hay que acusar a ningún ayuntamiento, si no es la misma situación, porque, por ejemplo, en más de una ocasión, Fulvioreña ha dicho aquí, la situación por la que está atravesando todos los equipos, ¿no?, de la recogida de basura de la ciudad de San Francisco de Macorís, vehículos que se dañan, es lógico, un vehículo que se prende a las 6 de la mañana y se apaga quizá a las 9 o a las 10 de la noche, es lógico que se dañen en algún momento y no hay un mecánico que lo, que pueda, ¿verdad?, darle servicio. Yo soy testigo de que, por ejemplo, a mí se me ocurrió que el domingo subía Naranjo Dulce y la camioneta, se me le montó un cambio, y tuve que dejarla allá arriba. Y yo no he encontrado abiertos los mecánicos que trabajan conmigo, no están trabajando, o sea, no me pueden dar servicio. Por ese lado yo estoy a pie, o sea que, en definitiva, comprendo lo que está pasando con los vehículos del ayuntamiento, y eso puede estar pasando en todos los ayuntamientos, que limite, que limite el tema de la recogida de basura, pero eso no está provocando otra situación. Primero, no debe ser, yo no sé en términos médicos, en términos epidemiológicos, pero entiendo que la acumulación de basura de alguna manera constituye un caldo de cultivo para que este virus también se propague mucho más, además de que el cúmulo de basura está propagando otras enfermedades como el dengue, como la leptopirosis que es mortal. Una vez escuché a un médico decir, no sé si fue un decidido o su experiencia, o si es científico el hecho de que, aun cuando tú rebases la leptopirosis, en poco tiempo tiene tendencia a fallecer producto de eso. O sea, es como si dijéramos que esa enfermedad deja alguna secuela en el cuerpo. No sé qué de verdad científica tiene eso que me decía mi amigo médico. Pero bueno, la cuestión es esa. Hay otra salida para el tema de la basura, hay la forma, sobre todo en un país como el nuestro, donde la gente está andada a soltar la basura en la calle. Usted sale a la calle, ahora mismo usted sale a la calle y usted encuentra, usted sabe que usted encuentra en la cuneta, los guantes, los guantes. La gente se los quita en cualquier sitio y los tira. Usted encuentra las mascarillas, la gente se las quita y las tira. Cuando eso se ha dicho, que eso debe ser depositado en una bolsa plástica, tirada a la basura, tratada, que no es una basura cualquiera. Ok, entonces nosotros tenemos ese problema. Hay otra solución al tema de la basura, pudiera la gente, pudiera establecerse un mecanismo, qué sé yo, intentar el reciclaje para que la basura, la basura orgánica, que es la que se descompone y la que crea el gran problema, se recoja primero y la otra se recicle con fines comerciales. O buscar la forma de tener incineradores, es muy difícil tener incineradores, no sé, tendría, pero es buscar fórmulas, porque realmente sería muy terrible para nosotros que encima de tener la pandemia, encima de no haber llegado a la curva que va a aplanarse un día, no sabemos cuándo, todavía no hemos llegado ahí. También tengamos dos enfermedades o tres enfermedades más contagiosas, indudablemente que sería el acabose para esta sociedad. Entonces hay que orientar a la gente en el manejo de la basura. Hay que decirle a la gente que en definitiva no estamos en épocas normales, en que los camiones de la basura pasaban dos veces por el mismo lugar. Vamos a hablar del tema de San Francisco. Durante todo el tiempo, incluso, eso viene dándose desde aquel momento en que llegó por primera vez, si quiere, en Eje de la Rosa al ayuntamiento, cuando comenzó el proceso, un programa, digamos, de recogida de basura que lo manejaba Pequi Antonio, no sé si se recuerdan de Pequi, mi gran hermano Pequi Antonio, manejaba eso y el pueblo estaba limpio, comenzó él. Pero lo continuó Félix Rodríguez, no se le puede negar a Félix Rodríguez que mantuvo en gran medida el tema, el programa de limpieza de la ciudad. San Francisco ha sido una ciudad limpia desde hace muchos años y luego Alex mantuvo eso. Y bueno, creo que ha sido un pueblo que en ese renglón no tenemos quejas y si tenemos quejas son muy pocas, porque la gente siempre se queja, pero ahora hay que buscar la forma de cómo orientar a la gente para que el tema de la basura no sea una complicación adicional al tema del coronavirus, al tema del COVID-19, porque indudablemente que tenemos la situación de que si nos descuidamos podemos entonces vernos envueltos en una situación más grave. Serían tres enemigos en contra de nosotros cuando hasta el momento solo tenemos uno. Un enemigo peligroso, un enemigo al que no conocemos, un enemigo con el que no sabemos combatir y entonces que se sumen dos más o tres más sería una desgracia. Yo pienso que los ayuntamientos, y le doy de consejo a Siqueo, deben de comenzar algún mecanismo, algún programa que provea un mecanismo para el manejo de la basura. Quizás si reducimos el volumen de la basura, los camiones pueden ser más eficientes en la recogida. Y una cosa pudiera ser reciclar la basura que no sea orgánica, que esa tiene un componente económico incluso, y disponer inmediatamente de la basura orgánica, que es la que se decompone y crea los problemas. No sé si puede haber alguna posibilidad de que esa basura se incinere, no sé. Pero debe haber algún método, algún mecanismo en el cual podamos disponer de la basura antes de que la basura disponga de nosotros. Indudablemente, Amado, hay técnicas muy buenas para lo que él, por eso no se llama basura, sino residuos, residuos sólidos en este caso. Sí, sí. Desecho orgánico, residuos orgánicos, pues yo lo trabajo con microorganismos y hago de eso el compost orgánico, hago el abono orgánico para enriquecer el suelo. Inclusive, se van las moscas, se van los gusanos y se van las moscas, por ende, los malos olores también, y se hace un trabajo bien hecho. Yo intenté trabajar un programa sobre esto, pero no tuve los fondos en el momento adecuado, pero esto sería ideal. Y reduce los residuos sólidos aquí en San Francisco de Macorís en cerca de un 60%. Imagínense el costo de recogida, de traslado, de manejo en el vertedero, si usted lo puede reducir a un 60%, porque nosotros producimos en la ciudad cerca de un 60% de residuos orgánicos, que bien se pudieran trabajar. Si no en los hogares, también allá en el vertedero. Mira, yo quería simplemente hacer una especie de aclaración, porque no tengo la autoridad para ello. Pero sí creo que debo de explicar que se transfirió la recogida de basura del ayuntamiento a una empresa privada, que agarró en manos de esa empresa privada la incruptación. Es decir, la ruta que recibió del ayuntamiento, que es la que se refería, Amado, que para mí ha sido la más expedita, la más correcta, porque ha logrado mantener una ciudad limpia. San Francisco de Macorís, los visitantes, me pasaba cuando fui regidor dos periodos, que la gente me decía cuando venía a San Francisco, oye, pero ustedes mantienen una ciudad limpia. Y siempre se ha tenido en cuenta de que en la época que inició ese proceso de planificación de la ruta de recogida, se le agrega a Siquio ONG de la Rosa que Feli lo continuó y que a la fecha, creo que, a menos que Fulvio tenga otra información porque está dentro del ayuntamiento, creo que es la misma ruta y quizás se han modificado porque hay nuevos barrios. Hay nuevos barrios, que es uno de los puntos que crea la necesidad o se agrava el problema cuando tú, como ciudad, no tienes una planificación real del crecimiento y se ha permitido de forma ilegal que se abran nuevos barrios. Eso genera demanda de nuevos servicios. Entonces, la empresa tiene la limitante por el COVID, por el tema de pandemia, de que, porque yo le pedí que me informara qué está pasando, que algunos sectores nos mandan los mensajes al WhatsApp de que no le están recogiendo. Dice que, primero, limita que no se puede cumplir la ruta a cabalidad porque tienen un espacio. Es a partir de las seis de la mañana que deben llegar, que empiezan a salir los trabajadores al lugar de encuentro. Y hasta antes de las cinco tienen que cortar la recogida porque tienen también que regresar a sus casas, que no tienen el permiso para que estos trabajadores... Entonces, la ruta de la noche no se da porque es de seis de la mañana a cinco de la tarde. Ahora, ¿dónde está mi interés? Que haya, hay un pilar, que somos nosotros los ciudadanos. Lo que debemos de procurar, organizarnos y dejar que se haga el trabajo en la medida de lo posible, porque he visto unos vertederos satélites o vertederos improvisados, que gente de otro lugar va y lo tira a la calle, a la villa, justo al lado del solar grande que hay ahí en la villa, después del billar o del parqueo. Y en esa esquina que da paso al 27 de febrero, óyeme, la gente viene de otro lugar a tirar la basura ahí como si eso fuera un vertedero real. Yo digo que los moradores de la villa deben de poner costo a eso. Y eso crea otra mayor dificultad para la misma empresa y para el ayuntamiento, que son los responsables del aseo. Tenemos mucha dificultad, entonces tenemos que poner de nuestra parte también para ayudar, ayudar. Es de todo, la responsabilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Así es, amados. Sí, gracias. Gracias, pasamos al WhatsApp. Muy bien, pues vamos en este momento a continuar. Iniciamos con José Hernández, desde Vista al Valle, que dice lo siguiente. Hola, la verdad que algunos políticos no tienen vergüenza porque...